Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Criptónomy. Muchos están nerviosos por lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia y obvio que esto impacta a todos los mercados financieros. No vengo a hablar de lo que ustedes ya ven por las noticias y ya saben, y ya están viendo en los principales repositorios del mercado cripto. Yo los invito a que miren con la óptica de qué está funcionando y qué proyectos hemos visto y validar qué tan bien se comportan en las caídas y en los movimientos fuertes como los que estamos viviendo en este momento. Yo lo llamo siempre movimientos telúricos o terremotos criptos. Hay que encontrar siempre las criptos o los proyectos que son sismo resistentes a los movimientos telúricos criptos. Estaba mirando aquí rápidamente dentro de CoinMarketCap que pude organizar las columnas a 24 horas, 7 días, 30, 60, 90 y el año completo. Y realmente es una masacre lo que estamos viendo en este momento. Pero aquí lo importante es ver que hay proyectos que llegaron para quedarse a pesar de los movimientos super fuertes y los movimientos telúricos. Vemos cómo el ecosistema de Terra Luna con su Stable Coin USD es de las pocas Stable Coin que mantiene cifras positivas. Si ustedes miran Tether, BUSD, no presentan las cifras que presenta Terra USD, y miren a DAI. Bueno, DAI es la segunda menos golpeada Stable Coin. Y si miramos hacia abajo, pues son pocas las criptos o los proyectos que se salvan, pero aquí vemos a Yunus, Sid, Leo, que en medio de todo ha tenido en los últimos 90 días y en el último año un muy buen desempeño. Si vemos que en el último año ha subido un 41%, lo que ha bajado aquí, que es un 11, póngale 12%, pues no está nada mal. Entonces aquí podemos ver algunas criptos que de pronto se habían escapado a nuestro radar y que no les habíamos prestado atención, pero que al ver todo en rojo nos es mucho más fácil identificarlas, como es el caso de Anchor Protocol. Que ya lo van ustedes a ver aquí, miren que PAX Dólares, otra Stable Coin muy sólida y está certificada por Certiq. Entonces, en medio de todo esto lo importante es ver lo que nos sirve, extraer lo que nos sirve, no dejarnos contagiar del pánico colectivo, sino tomar nuestros propios análisis y ver qué sí está funcionando. Y miren que Anchor Protocol en los últimos 30 días subió un 75%, y lo que ha bajado en el año es un 20%. Entonces había una utilidad del 50%, nada mal, ¿no? Hemos hablado bastante en el canal de Anchor Protocol y pues aquí podemos ver que la información ha estado de acuerdo a la solidez del proyecto. Yo hoy quiero hablarles más sobre los exchanges descentralizados, aquí es importante empezar a ver listas de los exchanges descentralizados, porque vemos que ya las regulaciones y las normativas y como que el consenso a nivel mundial es regular, regular, regular y poner a todo el mundo a declarar y sin siquiera reconocer a las criptos como moneda de curso legal. O sea, la doble moral se está empezando a aplicar en todos los países y aquí es donde nosotros como inversores independientes y autónomos tenemos que empezar a ver alternativas que nos conduzcan a ser nuestros propios sistemas financieros y no depender de nadie ni de ningún gobierno. Entonces los exchanges descentralizados nos van a permitir eso, ¿no? tener la plena libertad y el control, entonces aquí yo los invito a que miren varios listados, yo estaba mirando hace poco en Mesari y aquí uno puede encontrar varios listados que le pueden ayudar a clarificar el panorama de los decks. Cuando vemos aquí en Mesari podemos encontrar la categoría decentralized exchanges, aquí tienen en primer lugar a Uniswap, PancakeSwap, Torchain, pero esto los están clasificando por su market cap, ¿no? El market cap es importante tenerlo en cuenta, pero también el volumen de las próximas 24 horas y vemos que todo está cayendo debido a los fundamentales geopolíticos que ya ustedes conocen. En tercer lugar está Torchain, cuarto Curve, Loopprint, Bancor, OneInch, 0x, SuchiSwap, DxDx, que es un excelente exchange descentralizado, Just, y bueno, aquí sigue la lista, aquí podemos ver la lista más hacia abajo. Y dentro de CoinMarketCap tienen un listado diferente, vamos a ver cuál, cómo lo están parametrizando porque la lista está bastante diferente. La están organizando de acuerdo al volumen de las últimas 24 horas y vemos cómo DxDx está en el primer lugar, Uniswap está en el segundo, Mayer Exchange, que hablamos aquí en el canal en un video que ha tenido muy pocas visitas para mi gusto. No porque esté pendiente de las visitas, sino porque digo, es una información de tanto valor que no le están prestando atención los usuarios del canal. Mírenlo desde la óptica de cómo ser libres en nuestro sistema financiero, o sea, crear nuestro propio sistema financiero. Y los exchanges descentralizados definitivamente son el camino que nos van a conducir, o la única vía que por el momento tenemos para no estar dependiendo de gobiernos, de normativas, de regulaciones, de la banca tradicional que controlan estas instituciones, porque son ellos quienes controlan estas instituciones, entonces van a seguir queriendo tomar el control a las buenas o a las malas. Entonces, este listado está bien interesante porque tenemos es por volumen de las últimas 24 horas, y aquí esto se pone interesante porque vemos nombres que no vimos en Mesari. Ok, veámoslo aquí en detalle. D-Y-D-X, 2.835 millones de dólares, 2.836. Uniswap, 2.734. Mayer Exchange, 1.063. Se dan cuenta que Mayer no aparecía en Mesari por ningún lado. PancakeSwap, la versión 2. 979.869.869.333 dólares. Serum, que ya hablamos en el canal de este. Miren qué interesante, está de quintas. Aquí vamos a hacer un que está de quintas, a SpookySwap, que también ya hablamos aquí en el canal de SpookySwap, está de cestas. Entonces, des en cuenta que esta lista, Trader Joe, que es también uno de mis favoritos, está en el onceavo lugar. Honeyswap, SushiSwap, Osmosis, que está genial, ya hablamos también aquí en el canal. B-Swap, Drift Protocol y Radium. Este, para mí, es uno de los exchanges que hay que mantener en el radar, porque está bajo la red, la blockchain de Solana, y es un excelente exchange descentralizado. Entonces, esta información es la que nos va a permitir empezar a tomar medidas para garantizar, si lo vemos aquí con respecto a Mesari, Mesari, no nos muestra, no nos muestra, no nos muestra, perdón, Mesari no nos muestra, sino hasta el doceavo, este top, y en este top no aparece Mayer Exchange, no aparece tampoco los que estamos viendo acá, Serum, SpookySwap, Apollox. Se dan cuenta que a veces toca revisar varias fuentes de información, correlacionarlas y quedarse con la información que realmente nos permite aportar valor. Y de esta manera podemos obtener, pues, datos que, concluyentes, ¿no? Información concluyente que nos permita tomar. Miren que aquí la lista cambia, ¿no? Está, está raro. No lo están parametrizando. Mira, Radium aquí está en el 19. Bancor está en el 20. Bueno, ordenémoslos por Market Cap. One Inch no aparece en CoinMarketCap, por ejemplo. Y One Inch está moviendo, según Mesari, 519 millones de dólares en las últimas 24 horas. Mira, aquí, Curve aparece moviendo 150 millones de dólares en las últimas 24 horas. Dx está en el quinto lugar. ¿Se dan cuenta cómo la información cambia? Pero bueno, lo importante aquí es que ustedes entiendan que hay que ir mirando con lupa los exchanges descentralizados con los que ustedes se sientan más seguros, más familiarizados, que les brinden confianza, que les sea fácil usarlos. Yo les voy a mostrar o señalar aquí con los exchanges que yo he trabajado y que me dan muchísima confianza y seguridad y con los que estoy en este momento ya empezando a mover fondos y recursos para irlos probando. Y más adelante les voy a ir mostrando las experiencias de cada uno, pero aquí se los voy a resaltar. Dx es sin duda para mí el primero. Con él ya estoy haciendo algunas operaciones. Estaba haciendo pruebas también con el HummingBot para ver si funciona solo para ese exchange. No para hacer Liquidity Meaning, que ya les hablé en otro video en el canal de por qué ya no seguía haciendo Liquidity Meaning con HummingBot. Uniswap es quizás el más grande en reconocimientos, y está muy cerca por volumen del primer lugar. Mayer Exchange, que me pareció espectacular. Este exchange da ahí un video en el canal, los invito a que lo miren. PancakeSwap no me da confianza. Serum sí. De aquí me da confianza. Curve. Y Trader Joe. Y aquí más abajo encontramos, miremos en la segunda página, los que me dan confianza de acá. Son Osmosis, BSwap y Radian. Entonces ese es como mi listado de todo lo que he revisado y se los comparto. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, ni señal de compras o de ventas. La invitación es a que cada uno de ustedes haga sus propios análisis e investigaciones. Estos son los que he revisado de la segunda página y que me dan total confianza, porque ya los he usado, he probado sus protocolos, la seguridad, las operaciones y me dan confianza. Entonces nada, yo no quiero extenderme mucho con este video, simplemente la invitación es, tomen nota de lo que está sucediendo. Es importante, como decían nuestros abuelos, no colocar todos los huevos en la misma canasta. Ir haciendo movimientos hacia los exchanges descentralizados. En los exchanges descentralizados también podemos hacer muchas cosas como farming, como staking, como lending. Entonces, nada, la invitación es a que escojan los que les llame la atención, los que les permitan sentirse seguros y empiecen a explorarlos. Porque la situación geopolítica, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, va a tomar tiempo y eso, pues ya lo he dicho en otros videos, es una estrategia de Estados Unidos para crear el sofisma o el juego de la propaganda que siempre lo ha hecho. Entonces, necesitan guerras para levantarse económicamente de la quiebra en la que están y para darle un giro a sus finanzas. Entonces, esto va a ir para largo y posiblemente puede que se tome todo el 2022 esta situación. Y lo cual va a hacer que el mercado cripto y todos los mercados bursátiles se afecten. Entonces, ahí hay que tomar medidas y aprovechar estos momentos para los que tengan liquidez, pues poder comprar. En oferta, si uno mira, en este momento hay excelentes proyectos a precios de realización, como por ejemplo Solana, estuvo en 270 dólares. Esto es comprarlo a una tercera parte de su precio. Miren a Cardano, llegó a estar a 3 dólares. Terra Luna, es de los que más ha soportado bien los embates de este terremoto cripto, estuvo en casi 100 dólares. Ahorita está en la mitad, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es una fracción, la mitad del precio, un tercio del precio. Entonces, aquí uno va viendo cómo los proyectos que son sólidos, sismoresistentes, se comportan bien en estas caídas. Y uno puede ver que sus precios no se desmoronan como otros proyectos que no tienen la solidez. Aquí vemos que, por ejemplo, Polkadot es uno de los grandes apaleados de esta situación. Se ha ido abajo muy fuerte, igual que Polygon. Polygon llegó a estar a 3 dólares. Y entonces, aquí es donde uno puede medir la fuerza, la estabilidad, la seguridad que pueden tener los proyectos a los que uno les ha prestado atención o les ha estado dando seguimiento. Entonces, la invitación es a que miren con ese tipo de análisis a fondo si los proyectos en los cuales ustedes han puesto su atención son tan sólidos y sismoresistentes como creían. Y el uso de los DEX como una alternativa para no estar siendo controlados ni manipulados por los gobiernos y la banca mundial, que son los que crean todos estos institutos de regulación o centros de regulación que ahora están poniendo controles y cerrando las puertas para la operación normal que veníamos teniendo. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.